CIDH admite demanda del gremio camionero contra el gobierno Petro. Camioneros somos víctimas. Los transportadores aseguran que les están siendo violados sus derechos por el estado de las vías en Antioquia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió la demanda presentada por el gremio camionero contra el gobierno de Gustavo Petro, en la que alegan presuntas violaciones a los derechos humanos que se estarían presentando contra esta población. El litigio fue presentado por la Asociación de Transportadores de Carga de Fuerza Terrestre y en este demandaron directamente a 19 entidades del estado, entre las que están la Presidencia y la Superintendencia de Transporte. Los camioneros somos víctimas en primera línea por violaciones a los derechos humanos, aseguró ese gremio. Entre las motivaciones del proceso contra el estado colombiano están el estado, las vías en el país y las políticas que ha tomado la administración contra ese gremio. El llamado había sido hecho por los camioneros desde noviembre de este año, cuando manifestaron su preocupación total por las fallas viales en Antioquia. Los camioneros, las comunidades y todos somos víctimas en primera línea de las diferencias políticas y de un gobierno de solo promesas. Colombia está sumida en una crisis vial sin precedentes. En el documento presentado ante la CIDH alega que se les violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la indemnización, a la protección de la honra y la dignidad, a la protección de la familia, a la propiedad privada y a la circulación. Los transportadores de carga aseguran que el gobierno no ha velado por las garantías de seguridad que se necesitan para moverse por las carreteras colombianas, debido a los 700 bloqueos que se han presentado en lo que va de 2023, los robos y hasta asesinatos a los transportadores. Ese gremio asegura que 23 de sus integrantes han sido asesinados, de los que nueve estaban en Antioquia, departamento donde las autoridades locales han llamado la atención al gobierno nacional sobre la necesidad de recursos para mejorar las vías. Ante la evidencia presentada en esta solicitud, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, entiende que la base de monitoreo aportará las herramientas necesarias para valorar la gravedad y urgencia de los hechos y que, posteriormente a ello, la Comisión solicite al Estado de la República y Colombia la adopción de medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los propietarios y conductores de camiones, tanto en su integridad como sobre las afectaciones patrimoniales, escribió el gremio en la petición presentada ante la CIDH. Los transportadores le pidieron a la CIDH evaluar su situación y adoptar medidas para que los conductores puedan superar los problemas que han tenido a causa de los bloqueos en las vías del país. La demanda del gremio camionero al Estado colombiano ante la Comisión tiene lugar en medio de lo que podría resultar en una escalada de tensiones en la relación entre ese sector y el gobierno de Gustavo Petro, pues éste ya anunció que subirá el precio de ACPM para el 2024. Desde octubre de 2022 y en lo corrido de 2023, la Administración Petro estuvo aplicando alzas al precio de los combustibles, afectando directamente el valor de la gasolina corriente como una forma de eliminar la brecha en el fondo de estabilización de los combustibles. Sin embargo, para este año, que comienza, ya está anunciando el incremento paulotino en el monto que pagan los camioneros por el ACPM necesario para que sus vehículos puedan circular por las carreteras del país. El gremio ha señalado que esa sumida afectaría directamente sus finanzas e incluso podría significar que algunos no puedan circular por los altos costos del transporte por carreteras. También advierten que esa medida repercutiría en el valor de la canasta familiar.